hola hola bienvenidos a creaciones maritza hoy te voy a enseñar a hacer un lindo cofre organizador de bisutería hecho a base de una cajita de cereal si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas que me regales un me gusta y me ibas a compartir este videito con tus familiares y amigos en tus redes sociales y ahora vamos a ver cómo se hace para eso vamos a necesitar una cajita de cereal de barra de cereal y lo vamos a cortar la solapa o la tapa porque esto no nos va a servir para para lo que queremos hacer lo que nos sobra a los costados lo vamos a engrapar para que nos quede más doble y para hacer nuestra tapa vamos a voltear la cajita y vamos a medir en un cartón más o menos grueso ni tan delgado ni tan grueso dejando 5 milímetros en los costos de los cuatro costados y vamos a cortar también un pedazo de cartón más pequeño para que esto ingrese en nuestra cajita y sea nuestra tapa la solapa que hemos cortado vamos a pegarla con silicona y lo vamos a utilizar para hacer nuestras divisiones de este cofre cuando ya tengamos nuestra tapa lista así como lo están viendo que queda muy bien vamos a empezar a hacer cartapesta a nuestra cajita y lo vamos a hacer con hojas de revistas de publicidad y ya que tengamos lista nuestra cartapesta esto que le va a dar dureza a nuestro trabajo la tapa también la vamos a hacer con el papel de cocina para que le dé un efecto rugoso ya que tengamos esto seco vamos a empezar a pintar con pintura acrílica negra y lo vamos a dejar secar vamos a agarrar nuestra cerámica en frío o porcelana fría y vamos a hacer unas bolitas y las vamos a pegar con cola de carpintero así como lo están viendo y vamos a coger un lapicero y con la cabecita de lapicero vamos a hacer es vamos a presionar para que quede esta figurita de la tapita de lapicero vamos a hacer en los cuatro lados de nuestro cofre organizador luego vamos a empezar a hacer las rositas vamos a coger bolitas vamos a hacer bolitas de nuestra cerámica o nuestra porcelana fría y vamos a hacer en la yema de nuestros dedos la bolita lo vamos a planar y vamos a empezar a enrollar así como lo están viendo se van a formar nuestros pétalos esto lo vamos a hacer para formar toda nuestra rosita y lo podemos hacer hasta el tamaño que deseemos grande pequeña o chiquita y así vamos a seguir uniendo nuestros pétalos cogiendo las bolitas de porcelana fría aplanando la con la yema de nuestros dedos y así vamos formando los pétalos de nuestra rosa y lo podemos hacer como les digo en diferentes tamaños para adornar luego le vamos a cortar el excedente en la parte inferior para que esto se pueda quedar plano y pueda pegarse en nuestro cofre y aquí tengo ya varias rositas secas de todos los tamaños para poder adornar nuestra caja vamos a coger la tapa que ya se ha secado de la pintura acrílica negra vamos a poner cola de carpintero y vamos a empezar a organizar nuestra rosa de todos los tamaños para decorar nuestra tapa y lo vamos a hacer de esta manera para que esto quede en el centro de la tapa como una decoración no se preocupen si le pusieron mucha cola garbintero porque esto se hace se transparente y una vez que ya se ha secado también he pegado rositas en los cuatro lados del cofre y en la tapa he terminado de decorar poniéndole esquinas también de porcelana fría y pequeñas rositas para que le den más vida a esta cofre organizador vamos a empezar a pintar por dentro de blanco y por fuera de rosa y para que le dé un tono brilloso o mejor acabado le vamos a poner pintura dorada con pinceles secos de esta manera este cofre yo le puse unas patitas unos piecitos de unas tapitas de leche evaporada que son las pequeñas y así queda este organizador ahora para este último que es en tono rojo que es exactamente el mismo proceso solo que en la parte de las paredes de afuera le puse un tul de cortina que tenía por ahí y lo bañé de cola de deje que seque y el resto todo es igual la única diferencia es el color y las florcitas que tienen hojitas que tienen corazoncitos y también en los costados después todo el proceso es igual espero que este trabajo te haya gustado que te animas a hacerlo para que puedas reciclar en los cartones de las cajitas de cereal conmigo será hasta la próxima que tengas un bonito día cuídense mucho adiós y